Música Bien, y las maratónicas audiencias esta en el nuevo pedido del fiscal este José Domingo Pérez para prisión preventiva de Keiko Fujimori continúa unas sesiones bastante maratónicas en las que durante 15 horas ha intervenido el fiscal este Pérez y de manera extraña ha repetido casi todos los argumentos que le valieron para la resolución que ya el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional y lo que es peor, el juez lo está permitiendo la idea, si vas a ir a esto, es plantear nuevos argumentos no aquellos respecto a los cuales te declararon inconstitucional y está cometiendo lo mismo y el juez se lo permite lo que es peor aún yo les expliqué en un momento, por ejemplo, el tema en Mati da vueltas en trompo con el tema de los aportes de campaña ahora no solamente ha metido el tema de Ores, que definitivamente, como les dije, en alguno por final ya no lo puedes probar porque el mismo Marcelo Ores ha dicho que si hubiera transferido ha salido de la caja 2 y la caja 2 no es dinero ilegal vamos a explicar más adelante cómo funciona este tema de los delitos y en todo caso no era delito en aquel momento pero dale que dale con lo mismo parece que está trabajando más para los medios de comunicación para generar titulares que realmente para ganar el caso, si es que tiene uno porque repite argumentos malnidos que fueron declarados inconstitucionales y que no constituyen delito y vamos a repetir lo que les dije él imputa en este caso y no es por defender a Caicos sino es por defender la legalidad el proceso, el debido proceso lo que está ocurriendo acá es una aplicación yo diría que hasta con matices es algo propio de una justicia dictatorial inquisitoria, persecutoria y lo que es peor, les dije en una oportunidad es que los jueces deben ser jueces garantizas un fiscal loco me puede pedir lo que sea que suiciden a alguien pero quien da las garantías del debido proceso quien da las garantías de que se respete los derechos fundamentales de la persona son los jueces si el juez entra en juego de los fiscales sencillamente se convierte en un persecutor más del delito y ya no se está dictando justicia se ha convertido en un acusador más y esa no es la función del juez porque genera indefensión cómo se defiende a alguien que está siendo imputado si el juez te ataca y el fiscal te ataca el juez tiene que ser neutral y resolver de acuerdo a derecho cuando ya las partes se expusieron pero no como le decía en este caso que está repitiendo y le decía hay algunas imputaciones que sigue recalcando José Camilo Pérez existe un principio elemental dentro del derecho que es el principio de legalidad y está en la constitución están en estas normas legales penales en fin en todos los ordenamientos y está en los ordenamientos internacionales también porque acaso este principio de legalidad establece que nadie puede ser acusado por un delito que no estaba previsto como delito cuando ocurrieron los hechos no puedes inventar entonces el no declarar aporte recién es delito a partir del 2019 no lo era antes era una infracción administrativa es decir el no declarar un aporte y luego fraccionarlo o hacer lo que quieras recién es delito a partir de estas elecciones entonces ¿por qué cuestionas los aportes de campaña inclusive de empresas nacionales? ¿por qué las cuestionas y tratas de generar una especie de nubarrobo cuando sabes que no vas a poder acusar por eso porque no procede no era delito el no declarar aportes? casualmente por el principio de legalidad que les dije que en aquellos momentos no era delito no puedes importar una acusación de este tipo el segundo tema es hay lavado de activos y para que haya lavado de activos tiene que haber tres condiciones básicas y tienes que probar si quieres acusar primero tienes que probar que quien recibió el aporte dicho aporte provenía de una fuente ilícita en lo primero elemental si no pruebas que es de fuente ilícita no puedes acusar por lavado de activos el segundo elemento que tiene que probar quien acusa por lavado de activos es que quien recibió el aporte sabía que esos aportes que ese dinero provenía de una fuente ilícita y eso tienes que probarlo y no lo ha probado en este caso como no lo ha probado en varios casos y va a ser difícil que pueda probar esto y acá no hay injerencias suposiciones tiene que probar demostrar que sabía ya van dos elementos primero les decía que el dinero provenía de fuente ilícita cosa que no está probada y que lo ha que lo ha negado inclusive Odres Marcelo Odres segundo que quien recibió conocía que provenía de fuente ilícita y tercer elemento que ese dinero para que sea lavado tiene que retornar a quien lo otorgó porque esa es la finalidad de lavado dinero sucio lavarlo para que ingrese como dinero limpio retorna y no es que yo lo regalo retorna entonces tampoco se da esa condición de retorno o sea no hay ninguno de los tres elementos que pueda ser probado para atribuir el tema de lavado de activos pero el fiscal dale que dale con el tema del lavado de activos yo creo que ahí hay un grave error que lo va a pagar más adelante porque no va a poder demostrar quizás esta sea una de las razones por las que no acuse el otro tema es el cohecho que es lo que nosotros llamamos sobor que se le ha pagado para que haga tal o cual cosa bueno para que existe el cohecho tiene que haberle por medio un funcionario público tú no le pagas a un privado para que te ejecute una función del estado le pagas a un funcionario los sobornos a un funcionario público para que tenga un requerimiento cosa que se da en algunos casos de algunos expresidentes podría ser atribuirse eso que había un soborno me ha dado una carretera interoceánica y yo te he pagado encubiertamente como un aporte de campaña ahí se da pero si a quien le imputa el tema de cohecho el tema de soborno no es funcionario público o no fue funcionario público no cabe esta figura del cohecho del soborno no existe porque no siendo funcionario público no tienes la capacidad de entregar supuestamente el beneficio que está requiriendo quien te está pagando el soborno es el no cabe la condición no sean las condiciones para el tema del cohecho o el tema de soborno finalmente dice ha habido pitufreo lo que llaman el fraccionamiento estos aportan tampoco un delito de fraccionamiento está permitido por nuestra legislación civil uno puede dividir sus pagos mientras se declara no hay problema en consecuencia yo veo que en realidad este caso no va para más me parece bien difícil realmente que José Domingo Pérez pueda probar lo que está indicando durante todo este proceso durante estas 15 horas de audiencia que solamente se ha dedicado prácticamente a leer documentos que están en el expediente y en el 90% diría yo todo referido a aportes que el banco de crédito dio que Romero dio que hoy dio pero nada de eso es elito pues como le dije el principio de la realidad es que tú no declaras aportes recién se aplica a partir del 2019 porque el delito recién se aprobó como delito en diciembre del año 2018 es decir no hay posibilidad de que esto se dé entonces perdón 2019 2020 entonces yo veo que en realidad este caso se va desarmando se va desarmando y comete ciertas ciertos legislativos el el fiscal cuando inclusive pretende que el juez desconozca lo resuelto por el tribunal constitucional ya logró recuerdo en alguna audiencia que se conozca dice lo que ha dicho el pleno el pleno del poder judicial pero constitucional y ahora pretende que este juez no admita o no tenga en cuenta lo resuelto por el tribunal constitucional que es es decir ya fue resuelto no hay forma de no de evadir lo que establece lo que estableció el tribunal constitucional a la hora que liberó a Keiko Fujimori respecto a lo que es la prisión preventiva que acá hay un empecinamiento absoluto que a mi me ha ya yo lo he dicho en cada momento esto prácticamente es un nivel de persecución política absoluto yo diría de lo más asqueroso de lo más burro y que la comunidad internacional yo creo que debe saber entender lo que está ocurriendo en el país no esperen que lleguemos a niveles de Venezuela para recién despertar y despertar y decir como Almagro ahora si me doy cuenta luego de que asistía todas las festividades me parece que es hora de que esto se dé a la luz están llegando observadores internacionales al país ya llegaron de la Unión Europea más de 50 observadores están en el país tienen una cuenta en Twitter deberían de comunicarse todo lo que se viene ocurriendo debería comunicarse a esta a esta misión de observadores es más yo propondría que los partidos democráticos realmente soliciten una cita con los observadores para que les cuenten lo que viene ocurriendo realmente en el país no solamente escuchen a Ticona no solamente escuchen al presidente escuchen a los factores políticos del país pidan una cita siéntese con los observadores y digan de lo que viene ocurriendo y cuáles son los riesgos de lo que viene ocurriendo más adelante con las intervenciones del presidente en todo el proceso electoral los favorecimientos las extrañas eliminaciones de candidatos teniendo criterios para agentes vinculados al gobierno de una manera respecto a agentes que son de oposición hay muchas cosas que creo tiene que explicarte a esta misión de observadores y a restos de misiones que van a llegar en el concurso de los siguientes días vamos a otra pausa comercial y regresamos ¡Gracias!